Mi, 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 mi Amigos de AtoDar, en este programa pasa de todo Y yo les voy a mostrar lo que sucede dentro y fuera del aire Por eso son los bloopers de la semana ¡Vamos a verlo! Nomás tres le puse, no pasa nada Ay, no pasa nada Mejor vámonos a la pastarela antes de que otra cosa suceda Adiós Lo pasado lo hicieron contra el antibárrico El antibárrico El antibárrico Antirábico, perdón Y bueno, ya para finalizar Les tenemos a todo dar el musical Con el cantante Gonzalo Blancarte La corista Marta Hinojos Sofía Díaz Y los bailarines Juan Ángel Vázquez Y Rubén Ruiz Vamos a verlo Se bailaron a Saste Soy un casaste ¡Ándale! Como en los años canten Muchas gracias Lo presta Vente, vámonos de coristas ¿Qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre de mi vida? Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y me siento donde un día Ya estoy cansado de encontrarse matada Soy un desastre, 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 soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!